Ay, 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 como Carmen Sol, mentira ¡Va, va! Somos las rebeldes ¡Chumbia! Creadores de la chumbia guabrina Auténticos y originales ¡Repentes! ¡Échale, échale, échale! ¡Vamos ahí! La gente de Ingenio Tanto sufrimiento tengo Tanto tiempo trabajando Y no tengo nada Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Para no estar en sufrimiento Pero siento la esperanza Y al sufrir a florezar Y sacar adelante a mi familia Con la cualcita de vicio Aunque se entre una piedra Una piedra en mi camino Perdí mi tiempo Cuando era muy joven Ahora me arrepiento De mi madurez Y me he pensado Y me he dado cuenta Estudié muchachos Para el mañana Para las chicas solteras ¿Dónde están las chicas solteras? Con las manos arriba Son las solteritas Con las manos arriba Sa, 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 sa Y dónde están los hombres solteros Con las manos arriba ¡Hombres! Hombres solteros Con las manos arriba Y dónde están las chicas de 15 Dale, dale, chica de 15 soles 8 Tanto sufrirme y me tengo Tanto tiempo a trabajar Y no tengo nada Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Para no gastar el sufrimiento Pero tengo la esperanza Y algo que voy a proletar Y sacar adelante a mi familia Con la fuerza y sacrificio Aunque encuentre una piedra Una piedra en mi comisión Perdí mi tiempo Cuando era muy joven Ahora me arrepiento De mi naluré Y de verdad Y me he dado cuenta Estudié muchachos Para ver mañana Vení mi tiempo Cuando era muy joven Ahora me arrepiento De mi madurez Fui a detestar Y me he dado cuenta Estudié muchachos Para el mañana Estudié muchachos Para un buen porvenir Para el mañana Estudié muchachos Para el mañana ¡Adiós! ¡Gracias!